El grupo identificado como Evolución en Marcha ofrece un paseo en un tren decorado con motivos navideños, colores y luces a migrantes de distintos países que se encuentran varados en Tapachula, Chiapas. Durante el recorrido gratuito por las principales calles de la ciudad, los pasajeros son acompañados por un Santa Claus, quien se encarga de contarles la historia de la Navidad. La propietaria del tren, Luciana Valencia, señaló que la gente piensa que con darles dónde dormir es suficiente, pero para un niño es importante atender la parte psicológica. La mayoría de migrantes que hicieron el primer viaje fueron en su mayoría centroamericanos y haitianos, quienes agradecieron ser tomados en cuenta y que los mexicanos conserven la magia de la Navidad para sus hijos, quienes pasarán este fin de año en Tapachula. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.